Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula para este capítulo 37 del desafío 20 años. El capítulo 37 inició con los participantes de los tres equipos conversando en sus respectivas casas. Sin embargo, el momento que más llamó la atención es cuando Luisa le confiesa a Gaspar en Omega, el malestar que siente todo el equipo respecto a su actitud de liderazgo. Ya que los desafiantes se sinceran con Gaspar y le expresan que su actitud ha molestado mucho al equipo en la Casa Rosada, aseguran que la situación está a punto de salirse de control con Gaspar y le explican que los ha hecho sentir incómodos. La capitana del equipo los escucha atentamente. En la Casa Beta, Darlin y Marlon son acusados por las mujeres de Beta de darle más importancia a un chisme que al sentir del Escuadra Azul, por lo que aprovechan para defenderse y hacer una reflexión. Marlon se sienta a conversar con sus compañeros sobre el problema que se presentó luego del desafío a muerte y les recuerda a las mujeres la importancia de no tenerle miedo al chaleco de sentencia femenino. Antes de que sus compañeros salgan al terreno del juego, Marlon le revela a Darlin que se siente muy satisfecho con la alianza que crearon junto a Omega, pues considera que este ciclo también puede darle un fuerte golpe a Alpha. Inició un nuevo ciclo con comidas, servicios y todas las comodidades. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y hambre. Alpha, Beta y Omega saben que este gran desafío es a muerte, ya que los equipos saben que la comida les da la energía suficiente para ganar el resto de las pruebas. El equipo ganador se ganaría toda la comida y el segundo lugar quedaría entre embutidos o harina de maíz. En este nuevo ciclo se empezará a sentenciar a las mujeres y los equipos tratarán por todos los medios de que a sus mujeres no las toquen. Los equipos Alpha, Beta y Omega lucharon a muerte, dos hombres y tres mujeres por equipo en el box blanco. Para ganar la prueba se requirió agilidad en el aire, puntería, resistencia y mucho equilibrio. Los ganadores fueron el equipo Omega y de segundo puesto llegó el equipo Beta. En medio de la competencia en el box blanco en el cual varios competidores sufrieron por causa de los obstáculos como Campanita que se descompensó y a lejos su compañero lo ayudó. Por su parte Omega sentenció a la primera mujer que irá muerta en el box negro, que fue Karen del equipo Alpha.